... ...pues hoy estamos aquí porque queremos manifestar nuestra oposición... ...a todas las medidas, a todos los recortes... ...que desde luego por parte del Ministerio de Educación... ...se está anotando en la educación pública en general... ...y también en la aragonesa... ...también estamos aquí porque queremos también denunciar... ...la precariedad de las condiciones laborales... ...de los trabajadores de la enseñanza... ...en primer lugar pues el tema salarial... ...llevamos congelados varios años, desde el año 2010... ...pues el poder recuperar los permisos y licencias retribuidos... ...que no los tenemos... ...o por ejemplo, qué se va a hacer con los mayores de 55 años... ...que antes tenían rebaja horaria sin merma... ...de sus condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera... ...por lo tanto hay razones suficientes... ...para estar aquí y manifestar desde luego nuestra oposición. Vamos a hacer entonces por todo esto... ...una huelga el día 9 de marzo... ...en la cual están convocados todos los sectores educativos... ...desde infantil hasta la universidad... ...personal docente y personal no docente... ...enseanza pública, enseñanza concertada... ...y desde luego todos los servicios educativos.